hola día de nuevo por aquí bienvenidos a otro vídeo de bullet journaling y esta semana me inspire con estos son unos post-its en forma de vasitos de café entonces para esta semana quería cambiar el layout de lo quería poner todo en una sola página entonces voy a utilizar estos voy a utilizar dos para hacer mi diseño entonces voy a colocar uno por aquí estaba viendo más o menos como cuadrar los siete días de la semana que me ocuparan dentro del café honestamente yo no soy loca con el café no soy de las personas que beben café una taza de café un jarro de café gigantesco para poder operar realmente mi cuerpo sólo tolera una taza y con leche pero me me gusta beber un cafecito bueno de vez en cuando y realmente me parecen súper divertidos estos post vamos a ver cómo lo podemos ponerlo así como del lado se vea más y este otro lo voy a poner por aquí no importa que esté uno arriba del otro pues no me impide tanto el afecta tanto y como solamente tiene pegamento en la parte de arriba le voy a agregar un poco por acá ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a guardar para otro detalle en el calendario grande Pero como que no me gustaba como se veía entonces lo vamos a quitar Entonces este más o menos Voy a poner Perfecto, me agrada muchísimo más así Y los guías van a estar más pequeños Aquí ven Uno, dos, tres, cuatro Y entonces Ok, entonces ahora voy a hacer mi marquita de café Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces aquí voy a poner mis Goals De la semana Y van a ser tres Y aquí voy a poner Los videos El video tracker Ok Entonces ahí los voy a ir a escribir Me di cuenta que en ninguna parte dice el nombre del mes Así que voy a hacer un pequeñito letrerito por aquí Por favor De la semana Bien Besame Que Te Gracias por ver el video. Y aquí voy a hacer un checklist, un to-do list de cosas esenciales. Por ejemplo, que voy a comprar, cosas para arreglar en la casa y así. Entonces aquí voy a dibujarle como un humito. Creo que lo voy a hacer directo con esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a esta página sí creo que le voy a agregar otras cositas. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi idea del café. Realmente empezar a hacer esta idea para una semana me dio muchas ideas y tal vez haga el mes de septiembre entero con muchos layouts de café. No sé, no sé septiembre así me da como pinta de café. O guardarlo para el mes de octubre. Y dejarle el café para octubre. bien chicos hasta la próxima nos vemos